hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de pk xd mis amores antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo mis amores como pueden ver estoy rodeada llena me han invadido el universo estos van y citos miren en más ella tiene una mascotita que se llamaba ni un gatito negro que se llamaba ni está hermoso está realmente divino gracias por haberle puesto mi nombre a tu mascotita y encima me encantan los gatos negros me fascina divino divino me gusta muchísimo mis amores el motivo del vídeo de hoy es que tengo un mega spoiler si así se los digo mega súper genial spoiler primer principal voy a hacer bañar a mi glaseón y los que me se preguntan si el perro es no ya creció ya está en el nivel 5 igualmente ahora se los voy a estar mostrando y ahora bueno tengo que crecer a este me quedan todavía un par más para crecer y encima recuerden que no recuerdo si a partir del 2 o del 3 era que ya salen las nuevas mascotas de este evento que son el tigre el tigre de agua y el dragón chino bueno vamos no se peleen no se peleen entre ustedes no me gusta que se estén peleando se peleen porque alguno se pone delante del otro cuando van a sacar la foto y no no quiero que nadie se peleen ahí está vamos a estar yendo a mi compu porque tengo que mostrarles este súper spoiler vamos a estar poniéndonos acá bueno están todos uno arriba de me estás rompiendo la computadora me estás estás parada literalmente sobre mi teclado y vas a romper mi computadora y como pueden ver hay mucho mucha muchísima gente el día de hoy porque me imagino que deben estar todos muy ansiosos con esta novedad vamos a estar mostrándoles este mes que recibí de gossip girl hola van y hoy vi a pop y encontrarse con quien parecía ser una vieja amiga todo parece indicar que llegó para quedarse en el universo pk xd porque trae varias bolsas y maletas pop y la llevó a la isla vecina y antes de entrar en la casa dijo estoy planeando una fiesta para que conozcas a todos te apuesto a que seguro les emocionan las noticias que traes fiesta hurra estoy en la lista de invitar a dos y qué noticias traerá tengo mucha curiosidad ahora que lo pienso si esa amiga de pop y debe gustarle la acción no que crees que traiga al universo besitos gossip girl ahora ahora el mensaje en sí no nos dice nada solamente que va a venir alguien nuevo a este universo y que trae bolsas y maletas nada más y al parecer van a crear una fiesta para darle la bienvenida no nos está diciendo nada asombroso no la verdad no nos dice nada de asombroso vamos a estar mostrando esta imagen donde siga podemos ver a pop y con esta nueva amiga podemos ver un look tranquilo relajado viene con su bolsita una caja nada del otro mundo no tiene nada de especial esta foto verdad chicos verdad pues no no si tiene tiene algo de especial tiene algo muy 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 especial y voy a estar mostrándolo mostrándose los ahorita mismo miren chicos si hacemos un pequeño zoom en ese costadito qué es eso que vemos ahí para mí hoy es una rueda o eso pienso más que es una rueda antes de que sea un hélice no pero tiene forma como de hélice pero para mí es una rueda que hace esa rueda y chicos qué está haciendo será que es una de las cosas nuevas que trae esta amiga de pop y nuevos vehículos vehículos de por sí o sea que no sea una escoba voladora de un skateboard será que vienen vehículos qué cosa extraña no sea una rueda punto final rueda chicos necesito que me dejen en comentarios qué piensan que es eso que tenemos ahí y para qué puede llegar a ser quiero que me lo dejen ahorita mismo ahora ya ya en este momento me dejan comentarios de lo que creen ustedes que puede tratarse esa rueda que tenemos ahí ya mismo me lo dejan en comentarios wow cuánta gente wow mucha muchísima gente hola a todos hola a todos cómo están si yo yo sé que les gustan las sorpresas o sea es realmente asombroso voy a contarles al no puedo esperar la próxima actualización o calculo que con esto se darán cuenta de que estoy hablando de un spoiler genial sí 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 o venga venga tengo que darle de comer a mi relación porque si no me va a comer a mí misma pobrecito pobrecito mi bichito necesita comer está todo desnutrido ahí ahí está ahora cuando termine de comer chicos quieren ir a hacer una carrera no sé si se puede haber carreras hagamos unas carreras hagamos una carrera ahí está quiero hacer una carrera quiero ver qué qué les parece el tema de de la pista de carreras sí por otro lado quiero aclarar que gracias a la ayuda de todos pude hacerme con todas las pegatinas como pueden ver las encontré en realidad la que me faltaba estaba atrás de un árbol está bastante escondida debo aclarar que estaba muy 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 escondida pero la la pude la pude encontrar después de dar 200 millones de vueltas pude encontrar esa esa lámpara que no aparecía por ningún lado ahora vamos a estar yendo para el centro y ya que estamos vamos a estar comprándonos los es que hay dos jader por no sé por qué se dice es haber por es que por favor no sé es un nombre rarísimo lo yo le digo skateboard porque me parece más parecido un skate no así que vamos a estar comprándolos y vamos a ver de qué tal nos va en esta carrera este fue mi mejor tiempo 59 segundos creo que fue bastante bueno así que vamos a ver vamos a ver acá estamos y vamos a estar comprando tenemos la oferta de él el de dragón el del tigre o los dos juntitos voy a comprar los dos porque quiero ver qué qué tal es el el del tigre el del tigre no porque el del dragón ya lo vemos cuando ingresamos pero quiero ver qué tal es este vamos a ver vamos a ver qué qué tal o miren chicos va a dejar un rastro de agua o está bueno me gusta me gusta mucho muy bien vamos a empezar la carrera a la una a las dos y a las tres vamos 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 ok no nos cambia el skate cuando ingresamos porque yo antes había antes el otro ayer en realidad fue ayer ingresé con la escoba pensando que podía jugar la carrera con la escoba y resulta que no en realidad me la cambió automáticamente por el skate de dragón pero está bueno que si mantenemos el skate no nos cambia eso me gusta ahora vamos a ver si también o casi si nos cambia si ponemos otro tipo de skate porque recuerden que no son los únicos que tenemos no 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 tenemos otros y estaría bueno saber si podemos utilizar el que nosotros queramos pero qué cosa seria estoy subiendo cuando estos suben y bajo cuando bajan o sea hay soy un desastre vamos a ver si lo cambia o no hay me parece que estoy haciendo me batí mi no no batí mi propio récord no batí mi propio récord pero bastante bien bastante bastante bien ahora vamos a ver qué pasa si ponemos otro skate vamos a buscarlo yo sé que tenemos acá lo que eran de elemento navideño vamos a probar este ya que estamos y de paso jugamos no está bueno jugar con todos bueno sigue manteniendo el skate que nosotros pongamos no nos va a cambiar eso eso me gusta debo aclarar eso me gusta mucho que no nos cambie el skate y que mantenga el que elijamos es un buen detalle muy muy buen detalle si me parece la pista un poco larga un poquito larga como que tardó un minuto y para mí un minuto es mucho tiempo pero bueno eso está buena está bastante buena y después mis amores quiero que realmente me dejen en comentarios que piensan de que se puede tratar esta rueda que estaba ahí escondidita el día que pop y se encontró con su antigua amiga todavía no sabemos el nombre de esta niña así que vamos a tener que armarnos wow compas me sacó de la carrera me sacó de la carrera obstáculo oh y venía bien bueno bueno me sacó de la carrera me sacó de la carrera no importa soy feliz igual no importa ah ahí está voy a agarrarlo voy a agarrar a mi la acción fue fue bastante bien o aún así todo quedé en primera increíble increíble bueno mis amores mis amores divinos hermosos los más lindos del universo espero que hayan disfrutado de este vídeo recuerden que por ahí atrás por acá fuera por ahí atrás por ahí atrás se encontraba esta rueda acá por acá acá se encontraba esta rueda así que chicos quiero que me dejen en comentarios que piensan que creen que puede ser esa rueda misteriosa chicos ya saben ya lo saben la verdad yo sé que sí ya saben los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un ratito nada más chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia